Hola que tal buenas tardes nosotros somos Acuarios Vico y tenemos aquí a mi buen amigo Eric de Acuarios Tecnologico De Acuarios Tecnologico ¿Cómo están? Así es, bien bien bien, super bien Y pues este video lo hacemos para clientes seguidores Para los que tienen un plantadito como este que nos vino Eric la semana pasada a instalarlo Le metimos unas luces potentes Y ahí está Entonces pues en esta ocasión ya nos pidió material ¿Vas mostrando el material Eric? Sí, miren vamos a una taza de azúcar, una taza de esas de café Azúcar blanca, es igual azúcar Muy bien De preferencia blanca Blanca, blanca Un sobrecito de pan Bueno aquí es una casa pero es un sobrecito nada más De levadura, aquí está para que la vean Ah, ahí está, de pan También vamos a necesitar un difusor de CO2 Le baja presión Le baja presión porque no manejamos alta presión Si tú le pones uno de alta presión no te va a salir el CO2 Entonces necesita ser de baja presión ¿Vas vieron? De baja presión Para el sistema casero de baja presión Sí, tenemos una botella de refresco Preferentemente de esta marca Me decías porque la presión es tremenda La presión es tremenda Si metes otra botella que no sea de refresco Te bota o la revienta ¿Por qué de refresco? Sí, porque los refrescos son vaciosos Y entonces al momento de agitarse pues generan mucha presión Y aguantan perfectamente Importantísimo Muy importante Si puede ser de este envase de coca duro Pero duro Mucho mejor Súper bien Y tenemos ahí, le traje al buen amigo Nico Le traje Esta no la había visto Una tapita china Para no perforar la tapa Y ponerle silicón y eso Porque a veces quedan fugas A veces no sellan bien Pero esta cosa no falla A ver, pónsela por lo mientras a ver cómo se ve Ah, bien Esto se va a poner así Y de ahí va a entrar Aquí está Se aprieta Y es todo Súper bien Y eso es todo Entonces, pues vamos Vamos a comenzar a hacer la mezcla Empezamos Seguimos pues Este, pues ahorita que nos toca de echar Lo vamos a, vamos a echar Aquí nos faltará un poquito de agua Pero aproximadamente en un litro de agua Vamos a poner lo que es Un, una taza de azúcar Una taza de esas del café De lo que todos tomamos Llena hasta el ras Este, la vamos a poner de azúcar Entonces Súper bien aquí Vamos a Vamos a ver Vamos a usar el azúcar Lo usamos Ahí está No, no se causó Pero bueno, seguimos adelante Vamos a ver el buen Eric Vamos a poner el azúcar Ahí está El azúcar de preferencia Disuélvalo con agua tibia Para que se disuelva más rápido Lo más rápido posible Sí, no te cuesta tanto trabajo Como con el agua fría Ah, súper bien Pues miren, ahí va Se va disolviendo el agua Con el azúcar Y Llamero, llamerito Le damos un agitón Ahorita le vamos a dar un agitado Bien Bueno, aquí ya tenemos todo preparado Aquí lo que nos pidió Nuestro amigo Eric Aquí está la manguerita La manguerita está Este, muy económica Aquí lo puedes conseguir Aquí todos los materiales Aquí en Acuarios Nico Y la válvula ¿Con quién? Contigo La válvula No, no conmigo Pero esas Esas las compré En una tienda china Ah, ok Este, me salió muy económica Se funcionan bastante bien Pero Este, pueden conseguirlas Donde quieran Ya la vieron Es una Es una Tapita con dos salidas Y eso es todo Bueno, vamos a hacer lo posible Por conseguírselas Y darles buen precio Para que Aquí ya Como consuman Este Pues todo lo necesario Desde grava Aquí está El sustrato Las plantitas Los troncos Y una muy buena lámpara Que es como esta Súper completa Bueno, seguimos Eric Seguimos Entonces vamos a Vamos a revolver esto Hasta que se disuelva Bueno, mi querido Mi querido Álvaro Ya disolvimos el azúcar Aquí está Está disuelta el azúcar Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la levadura? La levadura que les habíamos mencionado Esta levadura Aquí está Es un polvito Y se va a llenar La tapa La tapa del envase Que utilizamos Para este Una tapa llena Una tapa llena De ese polvito En medio litro de agua Ajá En agua fresca Que no esté caliente Simplemente que esté A temperatura O fría A temperatura ambiente Ajá, o fría Para que se disuelva rápido Entonces se tiene que disolver Y va a quedar así Como una horchata Aquí nos adelantamos Porque si Nos llevamos como Sí, porque se lleva Un ratito en que se disuelva Pero mira Ya una vez disuelta Una vez disuelta Mira, queda como una horchata Ya no tiene grumos Y entonces es momento De echarlo a la botella Ahí es donde va a empezar A hacer reacción La reacción empieza a hacerla Prácticamente a partir De las 24 horas Ahorita lo que va a hacer El gas Es sacar Volteala para acá Si quieres Ahorita Esto va a empezar A generar gas El gas Tiene que sacar Todo este aire Que va a quedar aquí Y después Va a empezar a salir A cero Y eso Eso va a tardar Aproximadamente 24, 18 ¿Vale? Entonces Vamos a echarlo Vale, vale Vamos a ver Si Ahí está El pulso El pulso de maraquero Ahí está Aquí se está mezclando Ahí se ve la diferencia Ahí se ve la diferencia Ahí se ve la diferencia Después que lo hayamos vaciado Hay que agitarlo Sí Hay que acabarlo de mezclar ahorita Y le ponemos el tapón Con válvula Con válvula Vamos a conseguirlo Y le vamos a dar buen precio Aquí a los seguidores Ahí está Se aprieta bien Ajá Se aprieta bien Y se le da una Sí Vean, vean, vean Vean la diferencia Cómo se combinó Y listo Tenemos listo El CO2 casero Yo voy ¿Qué tal? Listo Esto tiene que durar Entre semana y media A dos semanas Pero ya viste La paciente hace 40 litros Sí Pero el gas del CO2 No se lo vamos a poder cerrar Porque no tenemos válvula Ni tanque presurizado Por eso es casero Lo que podemos hacer Es ponerle otra válvulita De estas Por ejemplo Ahorita les voy a enseñar En la manguerita Esta Esta manguerita Y esta válvula Se la puse aquí Para cerrar Esta válvula Esta no la vamos a ocupar ahorita Pero no se puede tapar Entonces por eso Le pusimos esta llavecita Pero después podemos ponerle Una aquí Una aquí Aquí en la salida Para regular Para regular Qué cantidad de CO2 Queremos que salve ¿Cuántos? ¿Hacia el acuario? Hacia el acuario Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es ponerle esta manguera Quitamos la campana Quitamos la campana Metemos la campanita ¿A presión? A presión No, digo La manguera es de Silicona Superior porque se presta Se presta Y se aprieta Esto es para evitar Que de aquí Haya fuga Exactamente Si llegas a tu negocio O a tu lugar Y hueles como a pulque Entonces quiere decir Que se está fuga El CO2 Que hay fuga Exactamente Y con este tapón Y con este tapón Evitamos eso Bueno Entonces Ya tenemos Ya tenemos El CO2 Ahora hay que buscar Un lugar En donde lo vamos a poner ¿Dónde va a ir este? En nuestro caso En el suelo Aquí abajito de la pecerita Es una medida estándar De 40 litros Y ahorita vamos a medir Dónde Este Qué tanto de manguera Va a entrar Y va a entrar Por esta ranura Va a entrar por esta ranura Así ¿Verdad? Vamos a ver ¿Dónde tienes la? ¿Cuál? Aquí Tu cabeza Otra cosa Que les quiero dar un tip Ok Donde está el difusor Donde salgan las burbujas Del difusor Preferentemente Pueden ponerle Una cabecita de poder arriba O ponerlo cerca Del caudal Del filtro ¿Para qué? Para que todo el CO2 Lo distribuya Por todo el acuario Y lo aprovechen Todas las plantas Ah, muy bien Qué bueno, qué bueno Entonces yo creo que sería de esto Yo creo que va a ser como Yo creo que va a ser Por aquí en medio Así es Por aquí en medio Y Vamos a ver La medida Y Vamos a dejar un poco así ¿Sí? O por aquí Yo creo que Vale, vale Vamos a ver Nuestra tapita Échame la para acá Ahí está Tu monbera Excel ¿Dónde está? Sí Afectamos el difusor Pues ahorita no va a funcionar Después de Ahorita no va a funcionar 12 horas Después de 12 horas Vas a ver que va a empezar a sacar burbujas Pero es todo el aire que queda en la botella Y mañana Mañana a estas horas más o menos Ya está sacando el CO2 El CO2 Y tú te vas a dar cuenta Porque tus plantas van a crecer rapidísimo ¿Y luego con la luz que tengo? Con la luz de aquí De las lámparas del buenico Chulada, eh Gracias, gracias Mi buen Eric Chulada Aquí, por ejemplo Si de repente Pasa esto Aquí Que les cueste trabajo Pueden hacer Poner un poquitito de vaselina Aquí en la pipeta Para que la manguera entre bien Pero como aquí no tenemos vaselina Yo me hace un truco Lo que podemos hacer Es calentarlo tantito No sé si hay un encendedor por ahí Un encendedor O con agüita Que es el encendedor Ahí está Ahí está Aquí va entrando Ese también porque Este maneja presión, ¿no? Exacto Más que nada Se cayó una ¿Yo fui? No Bueno pues ya Después de varios intentos Ya conseguimos el encendedor Y si nos apoyamos Con este Y quedó bien Bien, bien sellado Porque como maneja presión Necesita quedar muy bien sellado Ya quedó selladito Le vamos a dar un pequeño calentoncito más Nada más Como para que se molde ya la manguera Y se quede fija ahí Es correcto Ahí está ¿Sí verdad? Es correcto Ahí está Ahí está En este caso A donde está el flujo Para que cuando las burbujas salgan Se esparzan por todo Llega todo el acuario Aquí podemos ver, mira Acércate tantito Cómo circula el agua Con el movimiento de las hojas Si yo pongo estas aquí Ve para donde la voy a mandar Ah, sí, cierto Y es importante En un acuario plantado Es bien importante Tener una circulación Que el agua esté circulando Para no tener puntos muertos De agua De la columna de agua Y no se hagan algas Ah, eso también Y con eso Y con eso Queda concluido El CO2 Super fácil Económico Porque sí es económico la verdad La verdad Y pues este Cualquier cosa Duda Miren Pueden revisar el video Sí Pueden ver el video Yo creo que ya mañana Voy a empezar a ver Que ya se Ya se queda el discusor Ajá Y bajamos la chuletona Y súper Bien Pues Eric Muchas gracias En serio este video Para todos los que hay seguidores Porque hay Que empiezan en acuarios Y pues este les va a servir muchísimo Para que sean un Sí, para que hagan un buen O empiecen a hacer un buen plantado Recuerden Si quieren comenzar un buen plantado Deben de tener Su sustrato nutritivo Ya sea arcilla O de marca De acuerdo a sus posibilidades Sus plantitas De altos, bajos, medios De acuerdo a sus posibilidades Ya saben dónde Siempre les recomiendo Empezar con plantas De bajos requerimientos Para empezar a aprender Lo que son los abonados Y los cuidados De las plantas Ajá Una iluminación Que aquí el Nico Como pueden ver Tiene iluminaciones Bastantes buenas Gracias Y bastante buenas Y económicas Ahí para todos los bolsillos Así es Porque nos ajustamos A su presupuesto Nos ajustamos a todo Se ajusta a todo Y es importante Que pongan su CO2 Si no tienen un CO2 profesional No pasa nada Pueden poner uno casero Como este Y les va a funcionar bien En lo que se ahorra O se junta Para comprar un equipo Alamo Empezamos a hacer los abonados Y van a ver sus plantas Que bonitas En el planeta Pues hay Más que decir Pues muchas gracias Bienvenido aquí a Mishuca Muchas gracias Mi queridísimo Este Álvaro Para mí es un placer Mando un saludote A todos tus seguidores No olviden Y hay los seguidores Que me estén viendo Y que lleguen a ver este video Pasen al canal de Nico Dense una vuelta Igual al de Agones Tecnológico Hagan este Echenle un ojo a sus videos No se van a arrepentir Tienen unas cosas bastante buenas Así que Se suscriban Se suscriban Y activen la campanita Que saca abajo Aquí abajito Y que le den like A todos los videos Bueno pues hasta ahí Ese gran video Y muchas gracias No hombre Gracias sí Mi querido Álvaro Nos vemos Hasta luego